Música Música Qué bonito es decir, yo tengo madres Hoy que ahora tengo, me doy por orgulloso No sé qué voy a hacer cuando me falten Es el cariño tan puro y votado solo Música A Dios le pido que mi madre no me falte A Dios pueda morir en tu regazo Para que así la despia la muerte Quiere arrasarla para siempre en mi corazón Música 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 Música